El presidente de España, Pedro Sánchez, insinuó que fue decisión de José Luis Ábalos reunirse con Dercy Rodríguez en Madrid, España. Todo esto para evitar una crisis diplomática. El presidente español, Pedro Sánchez, se está lavando las manos para salirse del lío, para salirse del problema que está metido con Dercy Rodríguez, acusando a José Luis Ábalos, echándole la culpa a José Luis Ábalos de toda esta situación. Tremendo lío que formó la vicepresidenta de Venezuela, Dercy Rodríguez, allí en Europa, allí en España. Estaba sancionada y España lo sabía. Y así le permitieron que aterrizara allí en el aeropuerto para reunirse con ella. Por esta razón, se almó tremendo lío. El presidente español respondió de esa manera al ser acusado por el Partido Popular del Senado. Lo acusaron de mentir. Lo acusaron de mentiroso. Respeto a la escala que realizó la vicepresidenta de Nicolás Maduro en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de enero. El presidente de España está metido en tremendo lío a causa de Dercy Rodríguez. Dercy Rodríguez tiene prohibida la entrada a los países de la Unión Europea como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque a altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro Moros. Pero el presidente de España se lava las manos y dice que no tiene nada que ver con esto, que es inocente. Y le echa toda la culpa a José Luis Ábalos para que lo aplasten a él solo. Se está diciendo que el responsable de todo esto, de esta situación que vive allí España por el caso Dercy Rodríguez, es culpa del jefe de Estado, es decir, del presidente Pedro Sánchez. Que él fue quien formó todo este lío y ahora se quiere lavar las manos para salirse del problemón, del tremendo problema que tiene allí en España y en Europa entera. Ya. Otra. ısı. Tu. Guad mucho. Ya. Ya. ¿Qué? La. La. Ya. Es. Cara. Eso.